¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World, ya estamos haciendo el evento de... bueno es un vídeo ya grabado, de unos días, el evento de Kulbe H curtido, dije que lo haría con mis compañeros, por desgracia el único compañero que he encontrado disponible es David y los otros dos son guiris, que los he dejado porque he visto que no llevaban mal set para hacerlo, pero bueno lo ideal hubiera sido con los compañeros porque se hace mucho más rápido, los guiris muchas veces no están por los cañones y van a pegar al bicho cometiendo el grave error que comete casi todo el mundo que va en el online antes de usar los cañones, si no llevas una ballesta pesada y usas explosivos como estoy usando en mi caso va a hacerle daño y romper las partes, pues lo mejor en la zona 1 es que usen los cañones porque vas a quitar sin la habilidad que hagan más daño a los cañones, que es el tiro pesado o tindo bonus de arma pesada, que se llama la habilidad, los adornos es tiro pesado, vas a quitar 450 sin la habilidad, con la habilidad vas a quitar 540, por 5 bolas de cañón son más de 2.000 de vida, 2.500 de vida, más de 2.500 de vida que le vais a quitar y es daño explosivo con lo cual es daño neutro y eficaz, eficaz que significa que sea eficaz bueno pues la ballesta ligera, que mucha gente se lo coge en esto, veréis que las letras os van a salir en, bueno en este caso los números, a mi me están saliendo en naranja o amarillo como queráis llamarlo, porque son daño efectivo y neutro, son explosivos, no necesitan crítico ni necesitan punto débil, y la ballesta ligera que usa mucha gente, porque los youtubers, los noctubers no se equivocan en los cálculos, se equivocan muchísimo en los cálculos de daño, y es claro, porque no hace, cuando salen en blanco o en gris las letras, el daño no es efectivo, queda reducido ese daño, por lo tanto, no le estás haciendo el daño que debería hacer, la tira al guiria al suelo con la piedra, y yo ya me iba, ah, no podía aprovecharlo, estamos haciendo el culvetarot archicurtido en persecución 5, la verdad que para mi es el archicurtido más fácil de la historia, apenas hay diferencia con el culvetarot normal, es que gana dos ataques en la parte final, muy chulo si, pero gana dos ataques y luego si, quita un poco más de vida, pero es un, es bastante saco de boxeo el culvetarot bah, ahí va, caben de cuernos fuera, la persecución, le he dicho que lo estamos haciendo en persecución 5, y conmigo, bueno, el silver dead le he dejado porque llevaba un buen set de ballesta y el rictor le he dejado porque tenía buen nivel, y buen set de espada y escuro, por desgracia me faltaban dos compañeros aquí para hacer la misión, como lo hacemos nosotros, porque en la primera zona hay que hacerle mucho, en la primera, es la zona más importante, hay que hacerle mucho, mucho, mucho daño, si le haces mucho, mucho, mucho daño de aquí sale pelado el pecho, y que significa pelado, que sale el culvetarot, que usiste la capa de oro, que tiene la futura edad, esta zona te ponen cañones para que los uses, los cañones al archicultido, incluso le quitan más que al normal, empiezas con 450 sin habilidad, pero si te pones la habilidad de tiro pesado, dos joyas de tiro pesado, son los niveles para tenerla a tope, ahí voy a ver si le doy una piedra, pues quitarás 540, y si encima en cantina comes bombardeo feline, quitarás 594, que por lo tanto vas a quitar una ráfaga de disparo, va a ser daño positivo, donde des, o sea, daño neutro y real, donde des, le vas a quitar cada ráfaga de 5 balas, le vas a quitar más de 2500 de vida, y la gente se pone a pegar al bicho como si le fuera a quitar, la mayoría de sus golpes son en gris y en blanco, o sea, que están reducidos de daño, si puedes romper partes, pero no le estás haciendo el daño que deberías, yo con la ballesta pesada, pues a explosivos, pues le estoy haciendo daño positivo, o sea, el bicho consiste en quitarle la capa, sí, pero consiste en quitarle la capa y hacerle daño, para repelerlo al bicho, entonces con la ballesta pesada es la única forma que lo vas a hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, romperle la capa y quitarle vida. Llego a la segunda parte, que el bicho está pelado, y eso que no le hemos hecho muy bien la primera zona, porque he gastado la munición explosiva y estamos en persecución 5, si no, en esta zona normalmente lo que hago yo, si no se va como ahora, es dormirlo, meterle bombas todo lo que estamos ahí, activarlo con el fuego para meterle una buena explosión, y ya en teoría ya se tiene que despellejar e ir a la tercera zona, y bueno, la segunda zona es física, no hay cañones, con lo cual ahí es donde tenéis que ir con más cuidado, y bueno, y la tercera zona, como en la que está ahora, aquí yo siempre lo que hago es tirarle, hay tres estandartitas en la zona, tirarle uno, y automáticamente lo tumba, a veces no lo tumba, como ahora, a veces no lo tumba como ahora, y cuando lo tumbo, pues evidentemente tenemos nosotros, yo y los compañeros, tienen unos cuantos segundos, me cago en la madre, tienen unos cuantos segundos para hacer daño al bicho sin que se pueda defender, es muy importante, las estandartitas cuando están todos los playas en la zona, porque si no, si activas las estandartitas y las tiras antes de que vengan tus compañeros, el único que va a rematar al bicho eres tú, y no es lo mismo, cuatro tíos pegados que uno pegados, vale, hay que esperar para tirar esta alartita, los guiris pues pasan de todo, y no lo van a hacer, y bueno, llega a la última zona, aquí bueno, no he gastado ni el manto temporal, porque lo tenía pensado usar en la segunda parte, sin tragarle a full, normalmente le doy un poco debajo del bicho con el manto temporal, y ya no me va a dar, como no lo he dormido en la primera parte, lo iba a dormir en esta, pero Rick y la, Rick, la, la ha cabalgado, no puedo aprovechar para hacerle daño al posible, el problema de cabalgarlo pronto, pues pasa lo mismo que las estandartitas, si lo cabalgas, cuando no están, el resto de tus compañeros, cuando caiga al suelo, solamente lo vamos a rematar, el que le ha cabalgado, y el que haya, si en este caso nos falta David, y el otro player, ah, el otro player ya lo veo que viene por ahí, no quería hacer eso con el dedo, sacar de la bata, sino combinar balas, una vez la capa de oro, que te ha dado lo único porque es que, bueno, no me hago daño, mucho daño, hasta que salte lo joven, mucho daño, ya es que, al final también nos puede, al final, bomba de bárbaro, vamos, al final, acaba de llorar el David, y se ha muerto, y ya anda que se ha aprovechado bien el, la cabalgada, bueno, lo voy a dormir, y esto es lo que hago yo en la segunda zona porque ya dormirlo el archicurtido en la cuarta zona uno solo es no vale la pena más vale la pena cambiarse de ballesta y paralizarlo y luego hacerle stun reventados y porque no se ha faltado a mí porque hubiéramos acabado antes de todas maneras la primera zona no me ha gustado porque no han ayudado a david a cargar los cañones cuando hace la primera zona porque no disparen pero que ayuda a cargar que le deje que dispara el otro que tenga la habilidad que es una habilidad muy fácil y es una joya de tiro pesado que hace bastante daño y la cantidad a buscar bombardeo que incluso puedes hacer una comida personalizada y quitarás 594 por bala de cañón vamos destrozar al bicho en la primera zona y se irá prácticamente a esta zona que estamos a la 4 teoría de la primera zona tiene que salir pelado pelado y como digo lo mejor es dos tíos con ballesta pesada explosivos y dos tíos con los cañones cargando y ayudándose con los cañones yo normalmente la primera parte también también cargo cañones hay momentos no siempre no siempre el bicho lo tiene estirado en el suelo por una piedra o porque le has rompto los cuernos la suma de daño y esto que juego consiste en fórmulas de daño y números hay que saber un poquito de matemáticas un poquito y un poquito de algebra pero bueno eso los chicos de hoy en día no la algebra es muy complicada matemáticas más más fácil tomatón no bueno como veis lo hemos hecho en 8 minutos pero podríamos haber hecho ya digo si hubiéramos estado a los cuatro compañeros de siempre de 4 a 6 minutos lo hacemos este bicho como yo lo digo da muchas esta misión da mucho muchos adornos y bueno puntos también para los puntos bueno a lo que sale eso si los adornos casi nunca son gran cosa vamos a ver las armas que nos han dado igualmente en esta ciudad me parece que el único grupo 17 sube directo cuando lo mata el destructo de parte yo con tres normalmente me cargo muchas partes pero en esta pues ha ido bastante rápido porque la persecución era nivel 3 y en esta ciudad si hay gente que no está haciendo su trabajo por la recompensa es inferior o en este caso lo hemos hecho nosotros muy rápido pone 6 pero estaba a 5 y poquita cosa nos ha dado tendría que venir toda la hoja entera pero como los compañeros que hay en la ciudad no están haciendo la labor y están perdiendo pues la hoja queda así reducida de todas maneras a ver esto me lo llevo hizo un tarot y el petro legiana de esto me lo llevo también casi siempre los tengo tengo y todo las buenas son las que tienen una habilidad o elemento crítico o estado crítico esas son las buenas tengo la bolsa llena no me puedo coger las otras armas tengo que venderlo todo está mil objetos bueno chicos espero que os haya gustado que os haya servido no olvidar comentar de darle like nos vemos en siguientes vídeos hasta luego de